All that she wants is another baby She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby Yeah, yeah Atractiva, casi cualquiera cae a sus pies No te ilusiones, eres solo el del mes No pienses con verlo otra vez Si te llegas a recordar, serías solo un revés De su historia amorosa ¿Acaso sientes algo? No importa, te basta con lucir hermosa Superficial, llevas vida dominante Pero sé que te sientes mal por dentro Por fuera, solo aparentas Al sexo opuesto solo lo calientas Ni uno te llevaría a casa No te muestran sus familias porque al cel no entra a la carcasa Porque es cierto, nadie te toma en serio Crees ser la reina, pero ellos solo quieren follar tu imperio Luce tu chaqueta y pareja nueva Muchos adam, pero ni uno de ellos te querrá de Eva She leads a lonely life Yeah, dime Eso es ser exitoso en la vida Inestabilidad, cero fidelidad Y más encima engreída El real amor en tu día se olvida No hay fruta que mantengas porque todas están podridas Es chistoso verte siempre riendo Si por dentro te estás muriendo Aunque muchos igual compren lo que estás vendiendo Mierda barata Considera que la soledad Muchas veces mata Falsedad Nadie quiere lo que quiere Si tú sabes que te vayas Pero no tiene la felicidad Solo vive la complicidad Fake vida nítida Vacía No eres puta porque ni cobra Maldita alpía Tu supuesta pareja Solo le arruina los putos días Bueno, disculpa Pero no me disculpo por lo que digo Si no por no decir Desde un comienzo que soy testigo De esta historia femenina Que personifique como mi enemigo Para sincerarme y ver la basura que ha sido conmigo She leads a lonely life It's not about her It's about me Oh, oh Baby Let you know Let you know There's another world It's about me Baby Let you know Let you know Let you know Let you know There's another world Oh Baby Let you know Let you know Let you know Let you know There's another world Oh Baby Let you know Let you know Let you know She leads a lonely life She leads a lonely life